Aplanar la curva es el sentido de todo lo que hace 61 días venimos realizando. Desde que comenzó la pandemia, cada municipio comenzó con un trabajo mancomunado para frenar el coronavirus. A medida que los casos fueron apareciendo, el objetivo se volvió controlar la curva con diferentes medidas implementadas, con resultados más que positivos. En Valle Medio, tras varios días de cordón sanitario, algunas ciudades pudieron flexibilizar su cuarentena. Hoy tenemos solo dos casos activos en nuestra comunidad, donde nuestra tasa de duplicación de casos está arriba de los 25 días. Donde nuestro último contagio comunitario ha sido el día 30 de abril, es decir, ya llevamos 19 días sin contagios. Lo sabemos, empezó a circular la circulación comunitaria del virus en nuestro Valle Medio, arrancó por Chuele, después pasó a nuestra localidad de La Marca y Luis Beltrán. Posteriormente a eso empezó un cordón sanitario, donde tuvimos varias restricciones como para tratar de contemplar o contener el virus. Y bueno, gracias a Dios, en esta última etapa, tanto en las localidades de Chuele, Chuele, la de Beltrán y la de La Marca, hemos ido bajando los casos positivos. En el caso de Beltrán no queda ninguno. Estamos tratando de coordinar acciones con los demás intendentes para que, bueno, después podamos trabajar más libremente y sin la circulación viral que hemos tenido en otros tiempos. Hoy Huergo endureció las medidas a raíz de la confirmación de sus dos primeros casos. Allí quedaron suspendidas las salidas recreativas hasta Nuevo Aviso y la localidad tiene al menos 20 familias aisladas. Por estos dos casos nosotros hicimos una actuación con epidemiología del hospital, aislando a 20 familias. Calculamos que son unas 75 personas más o menos. Creemos que es la manera de trabajar con todos los protocolos y con la seguridad de que tanto esas familias las van a llamar desde Viedma todos los días, como nosotros, como la policía va a hacer la ronda habitual recorriendo, porque creemos que lo más importante de esto es aislar a las familias en estos casos. Zipoletti fue uno de los municipios que registró un gran número de casos. Hoy tiene cinco casos activos para seguir trabajando frente a algunas de las emergencias que surgen por la pandemia. Hoy se entregó un aporte solidario por un millón trescientos mil pesos al hospital. Esta enfermedad, más allá de su alto grado de contagio y su agresividad, tiene un alto costo en la cuestión sanitaria, en cuanto al equipamiento, la vestimenta, así que bueno, todo lo que suma un aporte, y sobre todo al tema de la salud, siempre es bueno. Campo Grande es uno de los municipios que no registra casos. Esta semana liberaron actividades en la localidad, aunque sigue con rigurosos controles, desinfección de vehículos y toma de temperatura en el acceso. Nosotros estamos trabajando, digamos, con un solo acceso por localidad, control de, digamos, de temperatura, desinfección de vehículos, un control diario. La gente sale a la calle por la finalización del número de documentos, par en par. Los días domingos cerramos totalmente los cuatro pueblos, y en la noche también cerramos a partir de las once de la noche, se cierran los accesos a cada una de las localidades. Con mucho esfuerzo, con mucha vocación, con un equipo de gobierno en marcha, y con una solidaridad muy importante de la gente, de los vecinos. Tenemos un comité de emergencia que le integran los consejos, o sea, la seguridad, en este caso la policía, la directora del hospital. Y todos los días a la noche, con voluntarios del pueblo, se desinfectan todos los lugares públicos. No hemos tenido ningún caso, pero bueno, la prevención es muy fuerte, pero bueno, nadie está exento de que nos pueda, digamos, ocurrir algún contagio. Cervantes tampoco registra casos. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, realiza controles en cada acceso a la localidad. Intensificando a partir de esta semana los controles. Si ustedes ven, el día de hoy hay un operativo muy importante con policía de la provincia de Río Negro que nos está acompañando y respaldando. En este momento, gracias a Dios, no tenemos ni casos sospechosos, ni hemos tenido positivos, no hemos tenido ningún caso. Pero bueno, la verdad es que creemos que no vamos a hacer la excepción. Es una enfermedad que la verdad es que no respeta límites, así que va viajando de una ciudad a la otra y ya lo tenemos en localidades muy cercanas. Nosotros hemos aprobado también y hemos adherido al decreto provincial de la salida de los ciclistas, la actividad ciclística como medio de transporte y el tema de la actividad recreativa. En este sentido, por el momento, lo vamos a mantener. En la actualidad, la provincia logró no solo controlar la curva, sino aplanarla, llegando a tener casi 250 pacientes recuperados y menos de 70 pacientes positivos. Sin embargo, especialistas aseguran que mayo y junio son meses claves, por eso es necesario no relajarse y seguir respetando las medidas sanitarias dispuestas en cada lugar.